Muy buenas, estás en Gavitutos. Vamos a ver en este vídeo cómo funciona el pago en cuotas en Iberia, la financiación en Iberia. Aquí podemos ver Iberia, que básicamente esta es su página web. Podemos encontrar vuelos, vuelos más hotel, vuelos más coche, hotel y coche. Y si bajamos un poco podemos ver el pago en cuotas. Como ves, en pago en cuotas vas a poder comprar ahora mismo el vuelo, hotel o pack que quieras y pagarlo hasta en un total de 12 plazos. Muy sencillamente y rápido de utilizar. Básicamente vas a buscar tu vuelo y en la sección de pagos vas a seleccionar pagar con cuotas y el plan específico. Tienes varias opciones de plan de cuotas, el rápido, el personalizado, con seguro. Tal y como ves aquí el plan de cuotas es sencillo y rápido de hacer. Puedes personalizarlo a tus necesidades y tienes seguro de garantía. Estas son las condiciones. Básicamente es válido para compras realizadas en Iberia.com España. Necesitas tener DNI o NIE. También es válido para vuelos de ida y vuelos de vuelta. Válido por compras a partir de 45 euros. Estas son las que podrías financiar. Y solo válido para las compras con tarjeta Visa o Mastercard emitidas en España. Y también pues obviamente el solicitante a la financiación debe ser uno de los pasajeros de la reserva, de la propia reserva, del vuelo, hotel o lo que sea. En este caso estamos hablando de que sobre todo es orientado para vuelos. ¿Vale? Ida y vuelta. Ahora en breve te enseñaré un ejemplo de cómo sería el proceso de compra con esa separación en cuotas del pago. Pero vamos a comentar algunas de las preguntas más frecuentes. Aquí te pone un poco por un lado qué entidades trabajan con Iberia. Tenemos Secura, que es muy famosa. Tenemos también Quix, Floa, Within Bank. Estas son las que trabajan. Sería, bueno, Within Bank concretamente trabaja con Aplázame, que es muy famoso. Bueno, también nos pone aquí términos y condiciones. Esto ya te lo puedes leer todo el detalle porque es bastante largo, pero sería importante que te informes bien antes de usarlo como con cualquier otro tipo de servicio. Así que una vez haces la búsqueda, por ejemplo, queremos ir de Madrid a Van Gogh, un sitio bastante paraísico, y pongamos que queremos ir del 13 al 25, le damos a un pasajero, buscar, y da y vuelta, y bueno, pues empieza a buscarse. Por aquí lo tenemos. Por ejemplo, queremos obtener el vuelo con turista, y queremos solicitar también un vuelo de regreso también con turista. Ese día estoy ahora haciéndolo aleatorio, y cuando lo tengas todo ok, vamos a rellenar los datos de los pasajeros de ese vuelo. Tendrías también que loguearte o crear una cuenta. Muy fácilmente podemos hacerlo con Google. Ponemos los datos de contacto y demás. Este sería el precio total. Y aquí es donde podríamos, en el precio total, ver el tema de la financiación. Como ves, puedes financiar en tres cuotas de 325 euros, en seis de 169, en nueve de 115, o en 12 de 88 euros al mes. Por ejemplo, si financiamos en ocho, sería 88,42 euros al mes por 12. En total estaríamos pagando 1.061 euros. Es decir, más o menos, si restamos lo que es el pago normal, ¿vale? Del vuelo, pagado a la vez, digamos en una vez, pues serían 84 euros las comisiones para pagarlo en 12 cuotas. Aquí puedes ver el tema de las tasas y tal, que te lo incluye en el precio, pero tienes también toda la información en el botón que tienes justo debajo, con todas las tasas e información al detalle. Entonces ya a partir de aquí podrías darle a continuar, y pues ya podrías realizar tu pago, tal y como hemos comentado al principio del vídeo, tendría que ser un pago realizado con tarjeta Visa o Mastercard desde España, ¿vale? Aquí en, digamos, la sección de pagar, tendríamos que seleccionar para pagar por cuotas la última, que es relativamente nueva, pago de cuotas. A partir de aquí ponemos los datos, le damos a pagar en cuotas, estamos procesando tu pago, y ahora básicamente pues aquí vuelves a seleccionar cuántas cuotas, aquí te pone, pues cuánto sería cada mes, ¿vale? Incluso aquí te pone cada cuánto se pagaría, concretamente en qué día, el coste y demás, el TIN, el TAE, de lo que son los intereses básicamente del préstamo, entre comillas, para que puedas pagar en cuotas, le daríamos a continuar, y ahora ya podrías poner tus datos personales, le vamos dando a continuar hasta que llega el proceso pues de pagar a Iberia, pues para ese vuelo, en este caso, habiendo seleccionado 12 cuotas. Están ahora buscando la mejor opción para ti, en base a los diferentes proveedores que usan para pago a plazos, para poderte ofrecer la mejor digamos calidad-precio. Y bueno, ahora tendría que verificar el móvil, y a partir de ahí pues ya procedería al pago, ¿vale? No hay ahora hacer el pago, pero este sería un poco el proceso. Así que este es un poco el proceso para comprar en Iberia, básicamente con cuotas, pagando por cuotas, pagando por plazos, o financiación, hay varias formas de decirlo. Espero que te haya gustado y servido, te hayas podido informar, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.